¡Yay! Estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver. ¡Yay! Estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos. ¿Verdad? Feliz jueves. Yes, jueves. Que no se me pasen los días. Aquí María va con ustedes nuevamente. ¿Verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es María Matórez. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal desde cero. ¿Verdad? Si tú te encuentras en ese camino de conocer del Internet, sé que funciona, sé que es una buena alternativa, sé que puede ayudarme en algo, pero ¿cómo lo hago? Yo casi lo poco que he hecho en Facebook es así desde el teléfono. Si sientes que estás en ese camino, quiero que sepas que hay mucha gente así como tú y que existen recursos para enseñarte a cómo usar el Internet de la manera correcta y en menos de lo que tú te imaginas, tú puedes estar ya haciendo tus videos, atrayendo gente, durmiendo y a la misma vez produciendo con tu sistema digital. Y bueno, yo si eres ya un seguidor de mi página, sabes que yo hago muchos videos de tutoriales, ¿verdad? Y este video se está compartiendo ahora mismo en el grupo de mujeres latinas exitosas, Hola Mujeres, y también se está compartiendo en otra fanpage, en varios sitios, ¿verdad? Por donde quiera que lo estés viendo, sabes que debes de pasar por esta página para que puedas ver los tutoriales que hago, ¿verdad? Porque a veces si hago un tutorial que está un poco más avanzado y tú quieres ver los pasos anteriores, deben estar los pasos anteriores en el muro. Y bueno, mi intención es que tú puedas ir montando tu sistema digital, ¿verdad? Poco a poco y conociendo de este mundo. Pero también hacen falta otras características para uno poder lograr las metas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, te doy mi ejemplo personal, llevo ya varios años en el mundo de lo que es el emprendimiento y yo he tenido que tomar decisiones. He tenido que tomar decisiones para yo poder lograr lo que he logrado y poder estar en mi casa y poder ser mi propia jefa y aunque yo creo que es más difícil que trabajar en un trabajo regular porque uno tiene más responsabilidades, pero te puedo decir que hacen falta, dentro de todo, hacen falta unas características que son claves para que tú puedas alcanzar tus metas, ¿verdad? Y yo te quiero compartir eso hoy porque creo que es bien importante que entre medio de todas las cosas que quieres hacer, identifiques si estás logrando tus metas o no las estás logrando. Si las estás logrando, mira a ver lo que estás haciendo para que sepas identificar cuáles son los cambios que hiciste que te ayudaron y también puedas crear entonces un plan de trabajo para tu equipo. Pero si tú no has logrado las metas, ya van varias veces que te pasa, también haz un estudio para ver qué es lo que entonces hay que cambiar y mejorar. Yo te puedo decir que en mi caso personal, yo hice varios cambios, varios cambios y los resultados han sido súper buenos. Entre ellos fue incorporar el internet a mi vida, ¿verdad? Porque yo trabajaba todo mi negocio totalmente presencial y no veía el internet como una alternativa porque me decían, no, todo el mundo no conoce el internet, tú tienes que hacer algo que sea fácil para todo el mundo, lo cual sí, pero todo el mundo está conectado por un teléfono y bueno, una gran mayoría y ya la gente no está escuchando tanto las llamadas telefónicas y quién te llegue a la puerta y bueno, por eso mira el internet como una alternativa y apliqué lo que te voy a hablar y te digo que mis resultados han sido muy buenos y como te digo en el post, si yo puedo, tú puedes. Hay mucha gente allá afuera que está buscando lo que tú ofreces, mucha gente y si tú tienes un negocio que es internacional o que es mundial, imagínate el alcance que tú puedes tener y si hablas varios idiomas, eso es lo que te permite el internet. Ahora bien, tenemos que tener, la característica número uno, tenemos que tener un nivel de compromiso alto, ¿verdad? Un nivel de compromiso lo suficientemente grande para que después que se vaya el boom de la motivación del día que hay, sí, filmé, me estoy contento o compré, alquilé el lugar o lo que haya ocurrido. Después que se vaya ese momento de boom, tú tienes que seguir con el mismo plan de trabajo que tenías. No puede venir una excusa en el camino, no puede pasar nada porque si tú hiciste ese compromiso y tomaste esa decisión y brincaste de la alegría y tuviste ese momentum, ese momentum se puede ir, pero lo que no se puede ir es el deseo de hacerlo, aunque no tengas las mismas ganas, es importante que lleve ese plan de trabajo. Como ustedes ven, yo tengo ahí atrás un plan de trabajo que todas las semanas lo evaluamos. Ese es mi mapa, ese es mi mapa y en base al tiempo que yo tengo disponible, pues quitando mi familia y yo, es importante porque parece que trabajo desde mi casa, ¿verdad? quitando eso, yo mi tiempo estaré dividido en mi plan de trabajo y tengo un compromiso, tengo un compromiso y hay varias tareas que mi asistente no sabe que yo le digo a ella, mira, sin esto yo no me puedo acostar a dormir. ¿Por qué? Porque yo sé que es lo que va a seguirme moviendo hacia adelante, hacia el logro de mis metas y créeme que a todos nos pasa y estoy en estructura, fíjate, porque he seguido gracias a Dios creciendo y entiendo que debo tener una estructura un poco más organizada por el bien de mis alumnos y por mi propio bien también y te puedo decir que muchas veces digo, levantarme a las 8 de la mañana un domingo a dar un webinar y no es que yo me amanezca los sábados porque ya pues yo, mis hijos están grandes y ya estoy aquí tranquila, pero como quiera con los cambios de horarios en otros países y son cosas que uno tiene que hacer aunque sea las excusas no pueden existir si vas a crear tu embudo bueno, en el caso de los que puedan estarme viendo si son networkers si yo me propuse una venta en los próximos 10 días tengo que hacer lo que haya que hacer dentro de un buen plan obviamente un plan este que se vea que se puede lograr para lograr esa meta no es que hice el plan no lo lleve a cabo y no logre la venta y pues eso es lo que nos debe ocurrir igual que si estás buscando un rango si estás buscando tener terminada tu fanpage con tu blog para lanzar tu nuevo servicio ¿verdad? tu nuevo negocio de servicios profesionales como te digo siempre va a haber un cuentito aquí atrás que te va a decir mañana no importa no hay prisa tú tienes trabajo tú te puedes tardar o van a haber un montón de excusas mentales ¿cómo tú sabes si son excusas o no? evaluando las metas que tenías y las acciones que pusiste ¿ves? las acciones van a medir tu nivel realmente de compromiso y tu nivel de compromiso no puede estar sometido o sea no puede estar basado o dependa o sea no puede depender de tu motivación porque créeme que entonces no va a lograr nada porque y si no estás motivado ¿verdad? aquí dice la definición de un compromiso es hacer lo que haya que hacer aun cuando el deseo se haya ido las motivaciones se haya ido pero tú sabes que es el plan perfecto para lograr la meta que es una meta que te hará feliz que hará feliz a tu familia que te ayudará a ganar una carrera o lo que sea que te hayas propuesto ¿verdad? en mi caso estoy hablando del área profesional y créeme como te digo si tú sabes que ahora mismo para tu romper en el mercado frío tú debes de hacer videos en vivo es que no es que nunca los he hecho I know I know hay muchas cosas que pasan por la cabeza miles pero entonces sabes que si quieres entrar en un mercado frío necesitas hacer videos en vivo tienes que dar a conocer a lo mejor aquí me están viendo gente nueva ¿me estás conociendo? aquí Mariemma ¿verdad? entonces si yo no hago esto yo no voy a poder entrar en relación con nadie no voy a poder solamente con los que me conocen y yo no quiero hacer negocio solamente con los que me conocen yo quiero hacer negocio con todo el que quiera crear su marca personal ya no ya te puedo confesar que hoy día me encanta pero hubo un momento dado que yo decía Dios mío un video y créeme que me batallé con los programas para este hacer estos videos porque todo es configurativo hay que leer y hay que buscar al principio pero tengo una meta clara es lo que tengo que hacer y llego a un punto en mi vida cuando yo me enamoré de aprender de aprender porque he aprendido mucho que ya yo dejé de ver películas yo dejé de ver televisión ya ahora ya como tengo muchas cosas corriendo he vuelto otra vez porque hace falta también un balance pero de eso se trata de que ese nivel tuyo de compromiso y no te quiero decir que no es que estés comprometido o no 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 es es esa esa razón verdadera que te hace a ti querer luchar por algo diferente en donde sea en cualquier aspecto entonces esa razón debe ser la suficientemente fuerte para que si mañana te levantas y estás ronca y te hayas puesto un video no importa el video lo voy a hacer así porque yo tengo un plan o sea y te vas moviendo y poco a poco te vas dando cuenta de que no importa lo que pase en el mundo no hay excusa para que tú puedas seguir adelante y te vas autocondicionando para convertirte en una persona que realmente pues hace lo que dice que va a hacer y te vas a sentir mucho mejor y vas a ver los cambios en tu negocio los vas a ver yo los estoy viendo todo el tiempo en mi negocio y en mí en mi vida personal ahora si un día te voy a dar un tour por mi cuarto entre mi área y la de mi esposo nosotros tuvimos que crear un sistema porque los dos somos hiperactivos bueno no 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 hay que ir back los dos tenemos ADD él no es hiperactivo yo soy hiperactiva pero estamos y sabíamos que si no nos organizábamos íbamos a lograr las metas y vamos muy bien así que te invito a que esa sea una de las formas nuevas que empieces a trabajar para lograr tus metas definitivamente contraer verdad yo me comprometí a por lo menos llamar a cinco personas no he llamado a nadie llevo tres semanas que no llamo a nadie me comprometí a escribir un blog un artículo no he hecho nada puedo hacer videos no los hice estudiate analízate y lo que veas que estás haciendo mal como tú mismo como si fueras tu propia maestro o mamá como lo que quieras ver en autoridad y vas a ver entonces dónde podemos empezar y pues observa bien esa acción mira un dato curioso cuando estaba preparando este live en la información que estaba utilizando es que los atletas los atletas profesionales los atletas que inclusive los de las olimpiadas y todo atleta que logra sus metas y sus medallas son personas que no dejan llevar su carrera de deporte basada en sus emociones sus emociones no tienen nada que ver con lo que va a ocurrir en su desempeño y eso me estuvo bien curioso porque claro con razón con razón nunca falla en una práctica con tu veje porque ellos no asocian la práctica con un dolor o no dejan que ese deseo y esa responsabilidad de seguir mejorando y practicando sea moldeada por tus emociones y me estuvo bien curioso porque es algo que nos pasa mucho cuando estamos creando nuestra marca personal si hoy yo estoy contenta si mañana ya empiezo con mis videos tengo todas mis notas tengo todo resulta que por la mañana mi esposo se llevó el carro que no era me dejó el carro que no tiene aire no tiene tampoco radio y mi hijo me llamaron de la escuela que tiene dos jefes este yo estoy mal yo estoy en depresión yo no pasa mucho pasa mucho dejas que tu negocio y yo soy culpable number one en un momento de mi vida que yo decía lo que me está pasando en mi vida me está perjudicando mi negocio porque la gente mis clientes están esperando tu mercado frío está esperando una información una presencia pero me dejé de mi novio me dejé de mi novia cuentos cuentos porque al final de cuentas si tú estás en un empleo regular y tu jefe te dice yo quiero el reporte aquí mañana no importa si tu hijo se fue no importa si tu esposo se lleva a otro carro no importa lo que pase tú tienes que entregar el reporte y lo haces porque entonces no entregar el reporte que es hacer lo que haya que hacer con nuestro negocio ves yo yo eso es un análisis que yo hice yo misma y es una de las cosas que yo uso para automotivarme siempre digo no María tú no le vas a fallar a la mejor jefa que tú has tenido en tu vida que soy yo y eso me automotiva así que busca la forma de tú mismo darte cuenta de que no importa lo que pase así sea Dios cuida a tu familia algo que pase fuerte que te vaya a quitar a ti las ganas de tú seguir creando lo que tú sabes que va a ayudarte a echar adelante que te va a ayudar a poder salir de un trabajo o a lo mejor diversificar tus ingresos o a lo mejor ayudar la universidad de tu hijo lo que sea que esté en tu corazón así que que es importante es importante porque nos pasan cosas como les digo yo soy una yo llevo años en esta carrera mis hijos pasaron por su high school mi suegra pasó por su enfermedad de Alzheimer que no ha pasado en mi familia que normal pero que uno uno se como yo digo uno se tambalea pero sabes que gracias a Dios que me mantuve leyendo me mantuve estudiando me mantuve recibiendo este tipo de de charlas que tú estás recibiendo y pude identificar que no me puedo dejar caer si está bien si 24 48 horas una semana hay que desconectarse pero te tienes que rediseñar y volver para atrás porque tu negocio te necesita y no puede estar basado en eso ojo con eso porque cuando estás solo trabajando para ti mismo es bien fácil caer en este en este oído entonces que acciones necesitamos y que yo te te puedo decir que me han ayudado a lograr lo que yo he logrado y te digo humildemente bien humildemente que todo lo que yo he logrado lo he logrado porque me gusta me gusta dar el máximo de mí en lo que hago con mis miles de defectos y con mis miles de virtudes es algo que también debemos identificar es dar el máximo y he podido lograr en el primer año cuando empecé a trabajar lo que son los embudos 300 personas afiliadas todas por internet ya en la carrera en mi carrera he sobrepasado yo creo que las 500 o sea toda mi academia prácticamente la he traído yo la llena y son sobre 100 alumnos este yes o sea el internet lo domino lo domino muy bien totalmente en el área hispana me encanta me encanta el poder llegar a personas a diferentes personas en diferentes partes del mundo y aportar a su crecimiento como líderes este me encanta es un éxito además de eso he podido inclusive acabamos de de llenar los taxes aquí mi esposo y yo hemos sobrepasado los 100 mil dólares sobrepasado es verdad que hemos seguido creciendo hemos montado la academia hemos buscado gente que asistente pero hello empezamos en cero y vamos por muy buen camino sé que me falta mucho por recorrer y estoy súper abierta a hacerlo me he certificado con Digital Marketer en una escuela americana yo diría que no puedo decir la mejor pero para mí es la mejor debe estar en las primeras tres y te puedo decir que estoy lista para poder ayudar a cualquier persona que quiera crear su marca personal ahora yo he aplicado para lograr lo que te digo ah y en el negocio que estoy desarrollando también con los embudos de ventas que negocios que estoy desarrollando multinivel que lo hice porque me estaba buscando una mejor salud y también para probar cómo cómo funcionan los embudos de venta y los resultados han sido extraordinarios realmente yo sé que varían cada persona pero sí te puedo decir que sí se puede sí se puede crear una buena presencia se puede crear un buen sistema de marketing y te puede traer un resultado muy bueno si tú estás listo si te preparas para ello ahora bien necesitas como te digo aquí en el post unas llaves unas digamos unos comportamientos claves entre ellos número uno tu mentalidad el mindset ¿cómo está el mindset? el mindset está en a ver si lo logro este es que yo no soy muy bueno o el mindset está lo que haga falta ¿qué tengo que aprender? yo no sé inglés pero ¿sabes qué? voy a aprender inglés ¿cómo está ese mindset? porque tiene mucho que ver el el tú autocondicionar tu mente para si lo voy a lograr o déjame ver si lo logro o porque ya el déjame ver es una como un freno a excusas o sea que mira a ver cómo tienes la mente acondicionada porque si no está totalmente positiva y no estoy hablando de positiva de que en este año voy a hacer tres millones ¿ok? estoy hablando de positiva real ¿verdad? pero siempre buscando lo bueno en lo malo yo acabo de pasar por una una experiencia en mi academia terrible pero se aprende ¿verdad? hubo unos hackers que se metieron en las líneas y cambiaron las direcciones y es lo que pude buscar seguridad y estar a la corta fueron unos días de un estrés pero ya yo estoy autocondicionada a ver lo positivo en todo lo más que pueda ¿verdad? porque llevo tiempo estudiando esta forma de trabajo y de vivir ¿verdad? y yo aprendí mucho aprendí mucho pero no quita que tuve mi estrés y dolor de cabeza pero ¿sabes qué? mi actitud tan positiva en todo momento a pesar de que estaba un poco down y vinieron unas amistades y mi esposo me decía ¿estás bien? y yo sí estoy bien está un poco de carita que estoy preocupada porque la academia la tengo down o sea no está funcionando como Dios manda pero mi actitud me ayudó a no irme en pánico y también en que la energía que hubo con mis alumnos fue de paz nadie me puso presión nadie me dijo por favor ¿cómo es posible? pudieron haberlo hecho hay de todo en este mundo yo pienso que tiene mucho que ver con mi actitud con lo que yo proyecto yo hablé en todo momento y ¿qué te quiero decir con esto? que van a pasar cosas pero busca la mejor cara la mejor actitud la guerra y el mal humor no va a traer nada bueno a la hora de tomar una decisión y bueno te digo que a mí me ha funcionado mucho número dos define nuevamente ¿verdad? refine no son disparates vuelve a analizar los targets tu meta ¿cuáles son tus metas? ¿cuáles son lo que es lo que tú quieres lograr? ¿verdad? porque si ya llevas varios periodos que no has logrado lo que te has propuesto yo creo que es hora de ver exactamente dónde estabas porque a la monita acuerdas muy bien qué era y empieza empieza nuevamente con nueva energía con nueva motivación porque si créeme que el tiempo va a seguir pasando y te vas a seguir frustrando si no te rediseñas y si has logrado las metas te felicito entonces ahora crea unas metas nuevas y siempre busca seguir moviéndote ¿verdad? en un espacio más en un mejor nivel ¿verdad? de aprendizaje si estás todavía en el proceso de cumplirlas reanalízalas crea un nuevo plan de trabajo y estate bien claro lo que quieres lograr haz un plan pero mira estratégico y como yo con estos videos en vivo yo sé yo tengo ya un mapa de los temas que voy a ir desarrollando en base a educar a mi audiencia para que vean lo que es lo que yo hago y vean entonces cómo les puedo ayudar ya de ahí entonces toca que entonces entren a la academia es un plan de trabajo igual tú crea un plan crea un plan donde tú sepas que vas a ir educando a tu audiencia para que entonces ellos te vean a ti como lo que eres un solucionador de problemas en esta área en esta otra área te va a ayudar mucho para cumplir las metas que las redefina y creas una buena estrategia ok el número 3 es tu foco cámbialo redefínelo donde te estás enfocando recuerda que donde tú te enfocas es donde van tus acciones y tus acciones deben ir dirigidas a tus metas ok ojo con donde te enfocas porque te ha pasado que por ejemplo te compras a mi me pasó mi esposo me compró un carro una Murano y yo ay mira yo no sabía que la Nissan tenía este modelo y él que María me lleva un par de tiempo o sea que van varios años con él ay que lindo me encanta porque es más pequeño no es tan grande yo ya no tengo esos pequeños y de repente estoy en el carro y veo una veo otra veo otra veo otra y yo porque nunca le he prestado atención ves nunca había nunca había mirado nunca había nada que ver con ese carro y no los había notado sin embargo cuando lo tuve cuando llegó a mi mente se me paró el frente ahí entonces mire el montón que había lo mismo pasa contigo si tu foco está en que déjame ver si voy a lograr esa meta si voy a hacer tres ventas este mes pero déjame ver porque yo no tengo tiempo ya te estás autocondicionando a ver todas las excusas que puedan haber en el camino pero si tu meta es está clara tu mente y tus intenciones en que yo voy a lograrlo vas a buscar una estrategia te lo aseguro que la mente te va a ir buscando qué hago qué hago te ha pasado que estás metido en un lío en tu misma mente o sea en tu vida y de repente sigues pensando y pensando y lo resuelves todo y dices wow lo resolví ¿por qué? porque te enfocaste en resolverlo a todos nos tiene que haber pasado ese es tu potencial y así mismo vas a poder resolver el cómo llegar a cumplir tus metas pero tienes que tener el foco bien claro en el plan de trabajo sin eso estamos está como ir a cazar sin una mira o sea no hay target no hay dirección no hay norte ¿ok? foco 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 claro bien definido y por último ¿verdad? para irme no les quiero coger más tiempo este búscate un compañero o una compañera que te sirva de de jefe digamos de administrador de tareas ¿verdad? que te diga bueno tú me dijiste que esta semana ibas a hablar con tres personas nuevas que ibas a este hacer dos planes dos visitas ¿y qué has hecho? pues mira llame a una o si las hice las llamadas yo entiendo que a nosotros ser adultos ¿verdad? y si yo agarro una de las personas de mi grupo para que sea mi compañero de de reporte de reportarme yo no quiero que piensen mal de mí yo no quiero que me vean como un irresponsable yo voy a dar el máximo o sea que te estás como que autoprogramando también para no no fallar porque pues no solamente te estás fallando a ti lo cual debe ser suficiente pero también vas a quedar mal eso puede ser un empujo y también se va moviendo el equipo junto es bueno también que tengas conversaciones con otra persona que esté trabajando más o menos lo mismo que tú porque son dos personas pensando ¿verdad? son mejores ideas pero es bueno que tengas esa persona que te pide ok que te pide este que te explicaciones o sea que hiciste que has hecho esta semana que has hecho con tu tiempo y busca dentro de ti realmente que es lo que tú necesitas para cumplir esas metas por ejemplo yo en mi casa y siempre pongo el ejemplo de perder el peso pero es algo más global este yo me se me hacía muy difícil no comer chips no comer papitas ¿verdad? cuando estaba en ese proceso de perder peso ¿qué yo hice? para tomar una medida para que no me volviera a ocurrir no las compré más ¿verdad? este porque yo sabía que eso me iba a hacer me iba a hacer fallar y también tenía mi compañera que aquí era mucho que me estaba todo el tiempo monitoreando la cual créeme que solamente por no quedar mal frente a ella y no es porque ella me vaya a juzgar para nada es que como que yo decía no, yo no voy a fallar o sea ¿qué voy a pensar de mí? y yo soy una mujer de 40 años me ayudó mucho me ayudó mucho y me ha ayudado mucho con mi marca personal ahora mismo yo soy mi propia accountability mi esposo mi pizarra pero sí te puedo decir que ya yo sé que mis mis resultados y mi éxito están basados en mis acciones yo estoy clara de eso y sé lo que tengo que lograr y sé lo que tengo que sacrificar por eso es que voy por el camino que voy y mi meta es a la larga poder lo más posible ponerme automático para poder seguir ayudando a más y más personas y por ahí voy por ese camino ¿cuáles son tus metas? ¿qué quieres lograr? ¿que estás estancado? ¿no estás estancado? define todo eso porque tú puedes te lo digo que puedes en los recursos estás en una época de nuestra vida donde podemos comunicarnos con quien querramos básicamente no hay excusa para no intentarlo ¿ok? intentarlo entonces bueno este ha sido hoy mi live del día de hoy más que todo teórico no práctico pero entiendo que hacía falta tocar este tema ¿verdad? porque pues hay muchas personas tomando acción y si no lo has hecho todavía si no has empezado con tu marca personal call me para entonces empezar con tu blog empezar con tu los cursos que necesitas y empezar a crear esa marca personal que la necesitas ya no es un lujo es una necesidad vamos a ver si hay preguntas y los saludos porque es que yo si miro el teléfono no se me va el foco acuérdense ADD ok este hola Elizabeth hola Jennifer Lupita Yari que cool de nada de nada de nada todos por los consejos no tienen alguna pregunta que le quieran que les ayude en algo o ya nos despedimos este voy a estar haciendo un reto un reto de Facebook Live no sé si quieran si están interesados los que no están en mi grupo y voy a estar trabajándolo también en el grupo pero creo que les va a ayudar es básicamente creación de contenido en tu fanpage de contenido que tenga que ver con tu mercado pero van a ser por unos días y al final van a tener unos premios quiero ver el mercado hispano moviéndose en lo que es la creación de su marca personal yo sé que es algo nuevo y sé que puede al principio ser como que medio scary como que hay Dios pero lánzate te aseguro te aseguro que no vas a pelear en nada no vas a pelear en nada vas a ganar vas a ganar aprender cosas nuevas y darte cuenta de que tu potencial está mucho más allá de lo que tú has podido ver hasta el día de hoy déjenme ver si aquí hay preguntita ay qué linda gracias Lupita bueno pues si no tienen preguntas yo me despido y les deseo a todos una feliz tarde si no tienes si todavía no estás en mi grupo privado te invito a que te unas aquí voy a poner en enlace cuando termine ahí también doy charlas y hablo más un poco más un poco no bastante más directo a lo que es el marketing digital y pues ya sabes mi consejo es que te rediseñes que te lances que pongas las acciones en orden para que veas qué es lo que tienes que hacer para que ocurra lo que estás buscando que ocurra y y créate un plan de trabajo o sea vas a ver que con eso bien estructurado y poniendo en práctica lo que te enseñé hoy vas a ver un cambio en tus resultados y ya saben que detrás del miedo están tus metas logradas el éxito el dinero ok nos vemos mañana en el próximo video bye bye chau chau